vídeo 18 acerca del sistema de ventas web llegamos en ver detalle de venta aún no hemos hecho o sea en vista necesitamos hacer el archivo detalle el cual se va a encargar de mostrar el detalle de una venta tengo el id el id puedo decir acá bueno detalle lo voy a enviar por get o sea id igual id de hecho con catenar icon con ese tema o sea vamos a pasar el id a través del método get si logran ver abajito dice id igual 1 ya ahí está entonces como tengo que ver la venta por id o el detalle de esa venta en data necesito hacer un get detalle o sea una función pública llamada get detalle y el detalle yo lo voy a entregar el id de la venta entonces veamos porque si yo digo select todo from detalle ese tema arrojanado se dice y de venta producto de área sería ideal mostrar el identificador el producto el nombre la cantidad de su tar o sea sería vamos acá al script uno ver detalle de venta a través de su identificador o sea digo voy a mostrar el id del detalle detalle punto id coma la venta no sé si es necesario producto no producto p punto nombre coma cantidad de punto cantidad sub total sub total sub total sub total de punto sub total cierto from y tengo detalle y producto from detalle producto donde donde detalle punto venta se igual a hay venta no 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 detalle punto producto detalle punto producto se igual a producto punto id and detalle punto venta se igual a 1 por ejemplo o sea todos los detalles del 1 vamos a ver si funciona ahí está id dulce de leche 5 tanto ya podemos colocar aquí en vez de mostrar así y mostrar por ejemplo 5 por eso igual a eso y el precio o sea sería ideal mostrar el precio también id nombre cantidad sub total de punto precio o sea si yo ejecuto esto de la venta 1 ya bien ahora ese precio es el del producto vamos a ver selecto from venta bueno voy a generar otra venta a ver si está bien ya voy a generar ahí uno 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 y uno comprar ya o sea ahora sí así está bien selecto from ah de hecho voy a ver acá esta es la venta listo 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 entonces ehmm bueno mi idea es mostrar algo así muchachos o sea mi idea es mostrar por ejemplo ya el 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 idea el idea no sé 1 eh mostrar una tabla que diga agonavia vamos a ver cómo mostrar si esa cuestión está bien lo importante es que ya tengo el select y ese es el precio del producto ya el precio osea mi idea es decir S por S y por S va a dar este osea este por S va a dar S ya listo copio eso me voy a data 10 detalles voy a tener la query digo y de venta el que cambia a ver hay que tener en cuenta el orden ejecuto osea tengo aquí esto ejecutar voy a tener el ciclo que es siempre lo mismo voy a hacer una lista con detalles osea cada detalle voy a crear un nuevo modelo new file el model detalle.php voy a hacer una clase y cada detalle va a tener id nombre cantidad subtotal y precio id nombre cantidad subtotal precios de nombre cantidad subtotal y precio ya entonces en data vamos a tener una lista nosotros una lista que detalles aquí vamos a tener una lista llamada detalles igual a array cierto y en algún momento yo voy a retornar esa lista después digo detalles nos he hecho el import require once detalle.php y comienzo d va a ser igual a un new detalle y comienzo a dar el tema el id d.id va a ser igual al registro cero osea el primer espacio y ahí son uno dos tres cuatro cinco cinco o tres cuatro cinco uno dos tres cuatro y d el otro es el el producto a ver producto y aquí lo puse detalle nombre ya producto de hecho non producto entonces borrar ahí el signo peso nombre producto cantidad subtotal y el precio del producto ya una vez que estamos listos añadimos array push le paso la lista que es detalles y el objeto que es de y por cada vuelta digamos genera un nuevo detalle osea yo este método yo le entrego un detalle perdón un id venta y me entregan los detalles de esa venta si creo que está bien osea todo esto para que para cuando haga clic aquí en detalle ya así que este video que hasta acá próximo vamos a ver el detalle ya tenemos lista la función así que vamos a hacer el detalle de la